Pepe, buenas. Eres uno de los seleccionados por la Fundación Amancio Ortega para participar de esas becas que han preparado para que alumnos puedan ir a estudiar o a Estados Unidos o a Canadá. ¿Cómo te enteraste de esto? Bueno, el lunes salió la lista de seleccionados, estábamos esperando en mi casa porque en ese momento yo estaba malo, a la una, estábamos toda la familia prácticamente ahí y empezamos a bajar la lista y cuando vimos que era yo uno de los seleccionados empezamos a saltar la alegría y a llegar. Eres aparte el único seleccionado de Ceuta, el único chico que va. Sí, soy el único seleccionado. ¿Sabes ya dónde vas a ir, a Estados Unidos o a Canadá? Sí, voy a ir a Canadá, concretamente a la parte de Nueva Escocia. ¿Contento? Sí, muy contento, era lo que yo quería, Canadá. ¿Y un poco nervioso? Sí, hombre, un poquito nervioso sí se está, pero vamos, que lo que te puede dar esto es mucho más grande de los nervios, la verdad. Has tenido que pasar pruebas para poder ser uno de los elegidos con otros 500 niños más de todo el país. ¿Cómo fueron esas pruebas? ¿Fueran complicadas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, la primera prueba fue curricular en la que tenías que entregar tus notas de tercero de la ESO, tenías que tener mínimo un 7 de media y un 8 en inglés. Luego fue un examen escrito en el que hubo un reading, listening y writing. Bueno, eso tenías que tener mínimo un 7 para que te hiciesen una media con las demás, con las de tercero de la ESO. Y bueno, eso yo creo que con un nivel de colegio vas bastante bien y puedes sacar muy buena nota. Y luego ya, si has pasado eso, que te lo comunicas más tarde, pues pasas a una entrevista oral en la que primero tienes que decir, hablar sobre un tópico en inglés. Yo escogí Ceuta y hablé un poco de Ceuta. Y luego tienes una entrevista que te la pueden hacer en inglés o en español. A mí, concretamente, me la hicieron en español, la que te van haciendo preguntas de tu vida. Vale, y el inglés para ti no es problema, ¿no? No, no es problema, yo creo que no. Oye, ¿cómo fue eso de presentarte a participar en esto? ¿Octuaron tus padres que lo habían visto en algún sitio? ¿O cómo fue decir, venga, vamos a hacer que Pepe se presente a participar en este proyecto? Sí, bueno, sí, hace unos tres años o cuatro mi madre vio en el Faro, en un reportaje o no me acuerdo qué, que una chica de aquí de Ceuta había conseguido esta beca y entonces ya sabía que a mí me encantaba este mundo de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues me lo dijeron y a partir de ahí yo ya empecé a ver cosas sobre Canadá y Estados Unidos y sobre estas becas. Así que desde ahí... ¿Tú has participado en algún programa de intercambio? Porque allí cuando tú vayas a Canadá estarás con una familia de acogida. Sí. ¿Tienes un poquito de experiencia de esto, de que hayas viajado y hayas estado con alguna familia también? Sí, bueno, familia de intercambio no, pero he ido a varios campamentos de inglés en los que me he desenvuelto bastante bien. Y también el verano pasado fui a Escocia un mes y allí estábamos con gente de otras nacionalidades como en un campamento. ¿Para ti esto va a ser una experiencia buenísima, muy importante? Sí, va a ser una experiencia brutal porque además del inglés, estar sin tus padres y sin tu familia un año, bueno, pues marca. Marcalle es duro, ¿eh? Que ahora los padres te ayudan en todo, pero ahí vas a estar solo. Sí, bueno, habrá que ir acostumbrándose a eso, pero seguro que... También vas a madurar muchísimo. Sí, eso es importante. Oye, ¿cómo fue? Me habías dicho que os disteis cuenta, toda la familia de alegría, ¿no? Al ver que eras tú el elegido. Bueno, pero ahora ya lo estáis asimilando, queda todavía un tiempecito para que te marches. Pero tu familia, ¿qué te dice? ¿Tus hermanos? ¿Que tienes dos hermanos? Sí. ¿Qué es lo que te comentan? Bueno, están súper orgullosos de mí, están muy emocionados. Mis hermanos están también un poco tristes porque nos llevan muy bien y no quieren que me vaya, pero saben que esto es un sueño para mí, así que lo comprenden. Y bueno, vamos a aprovechar lo último que nos queda por vivir este año antes de que me vaya, la verdad. Porque ya empezarás como aquí en España más o menos el curso en septiembre o tiras un poquito antes. Sí, empieza el 4 de septiembre o algo así mi curso, pero me iré probablemente en agosto, pero todavía no lo sé, para ir conociendo a la House Family. Y tú eres alumno de la Inmaculada, ¿verdad? Sí, de la Inmaculada. Tengo que estar muy agradecido por... Eso te iba a preguntar, que lo sabe tu familia, lo saben tus hermanos, tus seres queridos y luego en el colegio, ¿qué pasa? ¿Cuándo se enteran? En el colegio también lo saben, se los dijo mi madre, porque yo estaba malo todavía. Estaban muy orgullosos de mí. Bueno, yo tengo que estar muy agradecido a ellos porque ellos me han criado, se podría decir, también a mi profesora de inglés que me ha ayudado mucho y bueno, estoy muy agradecido en general. ¿Y tus compañeros de clase? Bueno, mis compañeros de clase, cuando se los dije, bueno, fue una alegría para ellos, la verdad, como mi hermano tampoco quería que me fuese, pero estaban muy contentos por mí y me decían que me lo merecía y tal y esas cosas. ¿Ibas a hacer ahí el primero de bachiller? Primero, primero de bachillerato, sí. ¿Conoces algún otro chico de Ceuta que haya participado en estas becas de la Fundación Amancio Ortega y que pues hayas podido o igual ahora querrás un poquito hablar con ellos para que te asesoren? ¿Conoces algún caso? Sí, bueno, conocerlo no lo conozco, sé quién es y a lo mejor le puedo intentar conocer, pero lo intentaré, la verdad, porque puede ser de gran ayuda. Pepe, por último, bueno, tu madurez impresionante, que yo me has dicho que te gustan mucho las matemáticas, yo te iba a proponer que estudiaras periodismo, pero me parece que no. No, 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 no voy por ahí todavía. Oye, por último te quería preguntar para tus amigos, para gente que te esté viendo, la importancia de que es estudiar, prepararse, tener un buen expediente para luego optar a este tipo de programas, ¿verdad? Sí, un buen expediente es muy importante para que pueda ir pasando las distintas pruebas, la verdad, así que lo importante es ir estudiando y machacando siempre. Enhorabuena, Pepe, que lo pases muy bien cuando te toque marchar. Muchas gracias. Gracias.